bienvenido dan muchas gracias rey y buenos días cómo estás bueno acá estamos en el día número 12 con mucho entusiasmo mucha energía y ya conoces un poco acá de la locura que es trabajar en fintech americas ray primero me pareció excelente la conversación con alberto me encantó lo que él dijo la mezcla de las ganas con las canas y aprecio mucho esta oportunidad de volver a estar contigo en ese ambiente feliz de ayudarte a hablar y explorar un poquito el tema de organización y cultura como primer pilar de la transformación digital bueno nosotros sabes que tenemos una gran trayectoria trabajando juntos y apreciamos mucho tu opinión tu visión y el liderazgo que has mostrado y justo tú tienes experiencia venían antes de estar en canadá estuviste en chile ayudando a scociabank bueno crear creaste es el banco digital en ese país y también ha tenido experiencia a lo largo de la región sobre la verdad que creo que eres una persona que está muy bien posicionada para ayudar a darle un poco de entendimiento a lo a cómo llevar a una organización a un banco de lo tradicional a lo nuevo y quiero empezar y hemos hablado nosotros mucho entre nosotros sobre la importancia de tener una cultura transformadora y es justo tenemos como el primer pilar la organización y la cultura cultura y talento pudieras empezar a hablar de tu perspectiva la importancia de la cultura transformacional y por qué empezar por ahí perfecto gracias rey y by the way buenos días a todos que están convocados aquí para apreciar esta charla mira en preparación para esto y en transparencia total con la audiencia yo me preparé mucho pero como rey el equipo saben yo soy ridículamente práctico y eso es no quiero hablar de cosas lindas donde alguien piensa pucha este hombre está fumando verde y no está aterrizando nada entonces aquí la clave para mí es asegurar que el entendimiento de cultura es un entendimiento de algo que es igual de técnicamente difícil como trabajar en finanzas como trabajar en tecnología y por qué porque a la cultura de una organización transformacional para mí se basa en dos cosas la primera es un tema de reconocimiento que si no tengo la cultura para operar en la transformación digital yo voy a perder la inversión en la tecnología que tenemos en otras palabras yo puedo comprar todo el cloud service que quiero pero si no estoy dispuesto a invertir en y fallar y invertir y mejorar esa inversión se va y seguramente lo has mencionado ayer volverás a mencionarlo hoy pero como sabemos 84 por ciento de las inversiones en transformación digital falla 84 por ciento y yo entuyo que probablemente tiene que ver con el hecho que no hay la cultura para apoyar esto para el largo plazo entonces hay dos componentes el primero es asegurar que toda la organización desde como yo contrato hasta como hago los incentivos hasta como enfoco en la empresa en un propósito más allá que simplemente generar ganancias y bonos está enfocados en el empleado y en el cliente y el segundo es cómo puedo generar una organización ágil que adopta las oportunidades y habilidades de transformar como yo trabajo en el día a día para generar los enlaces del equipo que necesito hacer para mejorar el desempeño de la empresa si me permites quiero tocar un par de cosas que he visto trabajando orgullosamente en latinoamérica donde creo que con un poquito enfoque los colegas que nos acompañan hoy pueden empezar a trabajar y mejorar cómo ellos están compitiendo en el mercado el primero sería el tema de coaching como una ventaja competitiva que tiene la oportunidad de competir contra alberto y banco vice tiene la vida de competir contra muchos bancos en latinoamérica y lo que nos destaca como scotia bank es una dedicación de enfocar los empleados no sólo en qué tienen que entregar pero el cómo la habilidad de tener una mejor conversación hacer mejores preguntas para realmente asegurar que estamos entregando al cliente lo que necesitamos esto es un cambio cultural que tomó años en hacer en scotia bank pero nos está dando fruto para mí el primero es entender que yo puedo alinear el equipo pero si solamente estoy enfocado en el resultado de corto plazo y no cómo hacer esto sostenible en el tiempo no voy a generar el valor a largo plazo que necesito para allá si quieres que me hagas una pregunta o si quieres yo puedo seguir hablando bueno pero ahora bueno te quiero a ver si siguiendo este este pensamiento cuál crees o cuál ha sido el principal desafío que has encontrado en crear las culturas transformadoras que organizaciones bancarias heredadas que operan en entornos altamente tradicionales y regulados tienen porque es una de las cosas que hemos aprendido que es muy fácil decirlo pero muy difícil ejecutarlo buen buen punto el primero es entender que yo tengo que adquirir habilidades de pensar que son netamente nuevas a las organizaciones donde trabajamos y alberto lo dijo muy bien banco vice es un banco que tiene 40 años siempre ha sido enfocado en el cliente pero es tradicional lo que necesitamos hacer en todos los bancos es generar nuestra habilidad de adquirir habilidades de pensar que son distintas y eso tiene que ver con gente que se enfoca en x y la habilidad de construir un journey de un cliente pero adoptarlo no solamente para los componentes digitales pero en todo lo que hacemos el segundo es asegurar que estamos midiendo la experiencia del cliente y del empleado constantemente y estamos tomando acciones contra eso déjeme darte un ejemplo probablemente muchos de nosotros nos hemos escuchado del tema del nps el net promoter score el net promoter score es una herramienta para medir si un cliente me va a promover como como servicio financiero alrededor de este número hay acciones que el banco o cualquier empresa que utiliza el nps tiene que tomar debería llamar a un cliente que no está conforme con el servicio preguntar qué pasó y empezar a generar acciones para cambiar algo por atrás para que se elimina la aflicción que el cliente encontró yo hace unas semanas llevé mi auto a una empresa que se destaca supuestamente por tener buen servicio y el servicio fue malo entonces cuando yo recibí la petición de darle retroalimentación a través del nps yo puse 4 que significa que yo soy un detractor del servicio esperando que ellos como Scotiabank me hubieran llamado para hablar del tema nunca me llamaron que me dijo esta empresa que se destaca por su publicidad que genera la promesa de entregar un excelente servicio al cliente no hacía el follow through para realmente entender el punto de de fricción que tengo en otras palabras siguen ganando un detractor y eso es justamente un tema de cultura cierto una cosa es promover el uso del nps el otro es hacer el traje duro para realmente cambiar la cultura a través de constantemente hablando con el cliente y resolviendo esas fricciones chiquitas que ocurren durante el día para que la cultura sea más y más transformativa y hay un punto más si me permitas es no solamente contratar pensamiento distinto y medir cosas nuevas pero es liderar desde arriba para la ex aceptación de hacer preguntas distintas y eso significa por ejemplo pensar en el cliente te doy otro ejemplo marketing si yo estoy pensando en mí si estoy mirando mi ombligo de pronto yo quiero generar leads de alta cantidad pero si estoy pensando en el cliente yo debería buscar la habilidad de generar leads de alta cualidad para asegurar que mi tasa de éxito en el engagement con el cliente y el evento al compra de un servicio sea más alto versus simplemente disparar y terminar enojando la mitad del mercado bueno y creo que para para empatizar un poco este punto del net promoter score nosotros en nuestras investigaciones lo que hemos aprendido y es por una de las razones que nos enfocamos esto en uno de los componentes de los pilares de transformación es que la banca tradicionalmente ha sido un no ha sido proactiva ha sido reactiva siempre los clientes le venían a ella y ellos tenían era la única fuente de financiamiento de capital en muchos casos hoy en día ha cambiado y para darle a la audiencia una idea de la importancia por ejemplo apple famosamente se maneja utilizando el net promoter score como la brújula si están haciendo exitoso o no y a porque creo que todos podemos estar de acuerdo es una de las empresas mundiales más impresionante tiene como un net promoter score de 70 por promedio que es altísimo pero al mismo tiempo ahí hasta muestra la dificultad para una empresa semejante de mantener un net promoter score alto al otro lado la banca tradicionalmente anda en los 30 como dice daniel son distractores y creo que cambiar un poco el mindset la mentalidad y que requiere transformar la cultura es un punto clave para comenzar para resolver el tema del net promoter score no se puede empezar con el net promoter score hay que ir a las raíces del tema y empezar con una cultura para que todos tengan compartido la misión de ofrecerle al cliente el mejor servicio todo el tiempo daniel aquí estamos hablando de la de las de la de la transformación de una cultura quien debe liderar esto acabamos de ver a una entrevista de alberto impresionante de su liderazgo y como él está impulsando la la cultura de transformación adentro del vice como ves en tu experiencia quien debe estar liderando esto es siempre el gerente general y como esa responsabilidad de todos pero con grados distintos el gerente general y el resto del equipo que está en el piso ejecutivo tiene la responsabilidad de entender los componentes y si tomamos las siete pilares lo básico de cada pilar porque porque si estamos hablando de una transformación va a ser una transformación de toda la empresa no solamente lo que aparece en el teléfono y mientras pensamos en el resto de organización lo utilizamos del piso ejecutivo es la visión de transformación que queremos lograr y más importante el por qué y cómo lo vamos a medir y luego mientras vayamos bajando las capas de la organización necesitamos los expertos que están diariamente no solamente trabajando en la transformación pero va evangelizando una forma distinta de interactuar utilizando slack o teams o un tipo de tecnología para que versus inundar a alguien con correos tener conversaciones por por pantalla estar utilizando kanban a través de mural a través de trello u otro sistema donde puedo tener transparencia en el trabajo que estoy haciendo y donde estoy fallando entonces aquí el punto es es responsabilidad de todos pero con distintos grados de conocimiento pasado en el mismo propósito bueno aquí vamos a una pregunta antes de terminar de carlos gustavo barbera que dice que pregunta cómo manejar la divergencia entre por un lado la tecnología que apunta a que el cliente sea cada vez más autónomo para su comodidad pero al mismo tiempo quiero tener más contacto con él para mantener una buena experiencia de usuario y de engagement carlos buenísima la pregunta y en respecto o por el sujeto de tiempo si quieres juntarte conmigo luego por la intento podemos hacer esto la forma de pensarlo no es como mantener una buena experiencia pero asegurar que la última experiencia fue positiva los versos inundar la persona con mensajes de push a través de la aplicación o correos o llamadas de un contact center es asegurar que los journeys claves digitalmente hablando están siempre funcionando para que el npss journey sea positivo para que la persona vuelva a utilizar el servicio aquí no buscamos ser siempre en el día del cliente pero queremos estar ya acompañando al cliente cuando él necesita un servicio sea un servicio de pago un nuevo producto un servicio de inversión bueno como espero que todos puedan apreciar dan y yo sólo tocamos la primera parte del primer pilar de la transformación y obviamente había mucho más que podríamos discutir transformar organizaciones heredadas como bancos e instituciones financieras es un trabajo difícil y a veces frustrante pero realmente es la única forma de avanzar en estos tiempos de cambios rápidos y disruptivos si desean obtener más información sobre nuestro programa comuniquis 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 en con nosotros iba sería un gusto guiarlos a través de nuestro nuevo programa de transform para líderes del c-suite y las mesas de directores bueno dan como siempre un gran gustazo poder hablar con vos estaré hablando si bueno nosotros siempre estamos hablando y seguiremos hablando en el futuro cercano otra vez si quieren darle seguimiento dan se puede encontrar en linkedin y es ultra responsivo así es como llegó a ser de la casa acá de fintech américa nos contestó un día y no lo hemos dejado ir desde ese entonces rey ha sido un placer saludos a ti a maría a joe santiago y el resto del equipo de fintech américa muchas gracias i